Un lamentable hecho conmoció este viernes a quienes transitaban por la ruta entre San Alberto y Sabana de Torres. A la altura del corredor que conecta Bucaramanga, Barranca Bermeja y Bogotá, un fuerte choque entre un carro particular y un furgón cobró la vida del conductor del primer vehículo, mientras que el otro conductor salió ileso. De acuerdo con los reportes iniciales, el automóvil de placa BID 454 habría invadido el carril contrario, impactando de frente contra el camión que se desplazaba en dirección opuesta. La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, falleció en el acto debido a la magnitud de la colisión. Personal de tránsito llegó al lugar del accidente para gestionar la situación y controlar el paso vehicular, que estuvo interrumpido durante varias horas. Las investigaciones preliminares apuntan que el exceso de velocidad o un posible microsueño del conductor del automóvil podría haber sido las causas del suceso, aunque las autoridades continúan analizando las circunstancias exactas de este hecho.